Domingo 15 de octubre del año 2023 en la carretera que va desde la autopista hacia Caricuado dirigida hacia Lunguito. Vamos a presentar una prueba de un deporte que se ha ido popularizando en esta zona de jóvenes motorizados haciendo cabellitos, poniendo el peligro de su vida y el de las personas que están en los alrededores. Apago. Ahí estoy grabando. Veo. Me subo un poquito más. Se ve más en la calle. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Mira cómo está abierta. Espera, espera. Mira esta abierta. Mira esta abierta. como una mujer atrás, sin casco fíjate, fíjate la mujer atrás perdón, estoy firmando mire esa vaina mire la mujer mire la muchacha mire la muchacha mire la muchacha estos no son de aquí nadie tiene casco nadie tiene casco están buscando la muerte estoy grabando estoy grabando ya lo apago enero